¡AYE Midaduba! joder, esto sí es cine así es, así es perfecto todo al final vamos a la última detalles y ¿cómo me gusta? el.f. justo antes de hacer ¿y a mi qué me importa? ¿y a mi qué me impتي? ¿Y a mí? ¿Qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? ¿What? Bro, what are you talking about? Basura. Basura. Mega basura. Eso sí es de gángsters. De gángsters.